Bien, nos encontramos con la directora encargada de la institución educativa Miguel Grau, la licenciada Dina Galvez, para que nos comente que el día de ayer se ha propagado en algunos medios de comunicación sobre una persona que viene tomando fotos, videos en la parte exterior de las instituciones. ¿Me puede comentar algo, directora? Muy buenos días, señor periodista. Agradezco tu presencia y para indicar que la noticia que se está propagando a través de un audio es totalmente falso. En nuestra institución educativa Miguel Grau no ha sucedido tal acontecimiento, puesto que nosotros ya hemos tomado las acciones de investigar y contrastar la información que sí es el audio y no corresponde a nuestra institución educativa. Dígame, pero de todas maneras ya hay una prevención del caso, ¿no? Claro, ya conociendo el hecho, hemos tomado las acciones pertinentes. Se ha tenido una reunión ayer con las autoridades como la Policía Nacional, Serenato y otros, para tomar acciones inmediatas y prever estos tipos de acontecimientos, como son secuestros que en algunos lugares se están dando. Entonces, la organización ha sido de que a la hora de salida cada madre tiene que esperar a una distancia de un metro a la puerta para que de esa forma se puedan visualizar los niños que son entregados a ellos. Claro, mientras tanto, siempre existe la preocupación por algunos padres de familia de que el cuidado sea permanente también, aparte de las instituciones educativas que están expuestos los niños, ¿no? Porque a veces, usted sabe que en un abrir y cerrar de ojos pasan muchas cosas. Entonces, para eso, tener la prevención de los padres de familia, de la Policía Nacional y del Serenato también que están presentes por este sector, directora. Sí, justamente pido a las madres de familia que tengan la tranquilidad y la suma seguridad de que nosotros estamos a la vanguardia de cuidado de sus niños. Ahora estamos coordinando con la Policía Nacional, tenemos la presencia de un sereno en la puerta principal y también en la puerta que corresponde a la notaría en nuestra localidad. Entonces, de este modo estamos nosotros ya tomando acciones para que de esta forma no suceda lo que dice en el audio, que vuelvo a repetir, no corresponde a nuestra institución educativa. Gracias por ver el video.